Cosas que nuestros antepasados nos enseñaron a nosotros y no tenemos que utilizar implementos o soluciones químicas, sino que solamente trabajamos con toda la parte natural. Estamos ubicados en la vereda El Rodeo, el municipio de Sopetrán. Somos un consejo comunitario de más de 60 familias. Bueno, la idea de El Vivero empieza como una iniciativa comunitaria, ¿cierto? Era una idea de reforestar o restaurar las zonas que tenemos dentro de nuestro territorio que están degradadas y empezar a darle como una sostenibilidad ambiental al territorio. Decidimos ampliar esa iniciativa y convertirla en una idea de negocio, que no solamente se pudiera impactar nuestro territorio en la forma de la reforestación, sino que pudiéramos prestar estos servicios a otras empresas o a otros territorios o a otros municipios que están aledaños al nuestro, con este servicio de plántulas, de especie forestal, maderables, ornamentales y medicinales. Bueno, nosotros empezamos por crear una idea de negocio a través de un plan de negocios. Hicimos un catálogo, construimos un catálogo donde mostrábamos no solamente la plántula, la variedad, la especie, la semilla. Le hicimos como todo el seguimiento a este y empezamos a mostrar el producto que nosotros estábamos produciendo acá a través de esos catálogos. Hicimos una técnica o digámoslo así, utilizamos el voz a voz. Vamos a empezar por el voz a voz, primero de manera interna dentro del territorio, con cazafincas, parcelaciones, condominios y luego nos fuimos a tocar esas grandes empresas que tenían que hacer grandes inversiones en la parte ambiental, todo el tema de reforestación, de compensaciones ambientales y empezamos a entregar esos catálogos para que ellos conocieran un poco de Tierra Grata. Luego hicimos la invitación a ellos a que conocieran y vinieran y vieran todo el paso a paso de la elaboración del producto que nosotros tenemos acá. Mi primer consejo para dar a conocer tu emprendimiento es escribir. ¿Escribir qué? Escribir tu idea de negocio, proyectarla a través de un catálogo o un brochure. Escribir esas partes iniciales, técnicas que te dan a conocer en poco tiempo tu idea de negocio. El segundo tic sería utilizar las herramientas tecnológicas como hacer una página web, utilizar Instagram, utilizar Facebook con fotos, con fotografías del vivero o de tu idea de negocio, con ciertos consejitos que utilices, cómo dar a conocer. Puedes colocar un mapa donde puedas ubicar tu vivero o tu emprendimiento. Y el tercero sería el voz a voz. ¿Cómo el voz a voz? Y buscar esas personas, esos potenciales compradores, montar tu idea de negocio, presentar tus productos, presentar tus servicios y que ellos se encarguen de decirles a otras personas que también estén interesados en esos servicios y en esos productos y así ellos pueden ayudarte a hacer crecer tu negocio. La calidad en la cual nosotros lo hacemos, las prácticas ancestrales, el trabajo que nosotros hacemos laborioso, artesanal, desde la fabricación de la tierra a través del compostaje hasta tener ahora una planta como esta. O sea, es todo, mostrarle todo, digamos, al cliente de cómo es que nosotros hacemos el producto. Y eso hace que el cliente se interese más porque él tiene una vivencia de cómo se llega al producto final. Hola, mi nombre es Andrea Vázquez Monsalve, creadora de Yacubio, donde elaboramos productos a base de la yuca. En el próximo capítulo, desde Cisneros, te contaremos cómo es posible sacar adelante un emprendimiento rural. Te esperamos.